¡Hoggy! ¡Truco Trato! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco Trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Verde! ¡Aquí hay un dulce verde de un zombi verde! ¡Huyamos! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco Trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Naranja! ¡Sí! ¡Aquí hay dulces naranjas de una calabaza naranja! ¡Oh! ¡Es aterrador! ¡Uy! ¡Intentemos otra vez! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco Trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Blanco! ¡Aquí hay dulces blancos de un fantasma blanco! ¡Oh! ¡Es aterrador! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco Trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Negro! ¡Aquí hay dulces negros del malvado Bibi! ¡Oh, oh! ¡Intentemos una vez más! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco Trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Colorido! ¡Aquí hay dulces coloridos de unos amigos coloridos! ¡Me gustan los dulces coloridos! ¡Se ven deliciosos! ¡Feliz Halloween! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!